¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Origins. Estamos aquí ante una guía de compras. Ojo, muy importante esta guía, porque ya que compras el juego y luego si quieres disfrutarlo un poquito más cómodo, etc. Pues vas a tener que pasar por desgracia por caja. Bien, no estoy de acuerdo para nada con las políticas estas. Al contrario, ese es asqueroso, pero como coleccionista de Assassin's Creed me veo obligado a tomar y pagar un poquito más. Así que es lo que hay. En fin, yo he comprado créditos de Elix, que voy a explicar lo que son. Yo he comprado este, que no hace falta. Lo que habría que comprar sería el de 2400 o 1050. Pero yo he comprado 4600 para estar seguro. Bien, y por ello también mostraros esta guía de compra para que no os dejéis los 50 pavos a lo mejor o los 35 incluso. No, con 20 ya tenéis de sobra, ¿vale? Así que importante esta guía. Por cierto, los créditos de Elix son una moneda que se puede intercambiar por cosas reales del juego. ¿Vale? Pues tú intercambias esa moneda por dragmas, que es la moneda del juego que puedes conseguir libremente. O por materiales, que también los puedes conseguir libremente. Por puntos de habilidad, que también puedes conseguir libremente. O por ver los mapas de donde están alojados los puntos tal, que también los puedes encontrar sin el mapa. Y ya está. ¿Vale? Dentro de lo que cabe, todo esto lo puedes conseguir de forma normal y corriente jugando al juego, ¿vale? Porque está todo desbloqueado y simplemente tienes que echarle tiempo. ¿Qué pasa? Que es mucho tiempo. Y ahí está el problema, ¿vale? Es de lo que la mierda de Ubisoft, pues, se hace... Se aprovecha, vamos. Así pues. Esos créditos de Elix, no se pueden conseguir de otra forma que no sea pagando dinero real. ¿Vale? Al principio, cuando te compras el juego, ya te dan 200 créditos de Elix, así por la cara. Pero ¿para qué? Para que te metas aquí y veas lo que puedes conseguir. ¿Entendéis? Para incitarte a comprar. Y por desgracia, este juego te incita mucho. Pero que mucho a comprar. Es algo asqueroso. Así pues. Para ello, hago esta guía. Para que no os gastéis más de lo necesario, ya que si os queréis gastar, pues, que os lo gastéis bien y os gastéis lo menos posible. Como digo, no estoy de acuerdo con nada de esto. Simplemente es una guía para ayudar a quien quiera gastarse algo de dinero, pues, para que se lo gastéis lo menos posible. Bien, mi recomendación es comprar uno de estos dos. El más popular, que sería este 2400 o el 1050. Con 1050 ya es suficiente. También podéis compraros este de 500, sí. Pero no os va a servir de nada. Así que es una pérdida, ¿vale? De dinero. ¿Por qué digo que no os va a servir de nada? Porque lo importante para comprar algo es comprar esto. Que son los materiales. Es una locura, ¿vale? Los materiales hay mucho... O sea, tienes que conseguir demasiado, ¿vale? Pero demasiado. Vais a ver ahora mismo el equipo que tenemos. Bueno, aquí me falta algo que todavía no tengo disponible. O sea, más materiales todavía. Y, bueno, con los materiales, pues, lógicamente vas a mejorar tu equipo. Vas a tener mayor salud, mayor ataque, mayor todo. Por lo cual es muy útil mejorarlo. La experiencia del juego, obviamente, mejora. Bien, ¿qué pasa? Que conseguir estos materiales es una mierda dentro del juego. Es un coñazo, ¿vale? No es que sea complicado, pero te dan pocos materiales. Están lejanos. Pierden mucho tiempo para conseguir muy pocos, ¿vale? Por lo cual se hace casi obligatorio comprar, lo que digo, pues, esa bolsa grande de materiales. O esa bolsa media de materiales. No sé muy bien la cajita, vamos. Con materiales extras. Bien. Por cierto, de estaris diciendo, Pablo, hay una habilidad que te permite comprar materiales. Mola, ¿vale? Mola porque así, con dinero que ganas en las misiones, que ganas bastante, pues te compras materiales. Que sí, el problema es el siguiente, que tengo aquí a nuestro amigo herrero, es que si tú te compras materiales, primero solamente te puedes comprar cuatro, ¿vale? Cuatro de material. Solo cuatro. Y cuando tú los compras, mira, lo voy a comprar, por ejemplo, el máximo es cuatro, lo voy a comprar, pum, desaparece. Ya no vuelve a aparecer hasta dentro de mucho tiempo, ¿vale? Es cierto que hay muchos herreros disponibles, ¿vale? Porque, mira, aquí hay un herrero, pero, yo que sé, por ejemplo, ciudades que tenga yo por aquí un poco más vistas. Aquí, por ejemplo, mira, aquí tenemos un herrero. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. ¿Vale? Aquí tenemos otro más. Y por aquí habrá muchos más. Pero, ¿qué pasa? Tienes que ir para allá y para comprar de cuatro en cuatro es un coñazo. Por lo cual, hasta la habilidad esa, que dices tú, oh, va a ser una muy buena habilidad. No, es una mierda la habilidad esta, ¿vale? ¿Os la aconsejo? Pues, depende. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Así que, la que se os aconsejo es mercader. Pero, bueno, eso irá después, ¿vale? Lo que os aconsejo o no. Bien, seguimos con la tienda. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! En fin. Como digo, lo obligatorio es compraros estos materiales de paquete mediano. Es obligatorio. Por lo tanto, lo mínimo que os tenéis que gastar ya son mil. Como decía, al principio, al comprarte el juego ya obtienes 200 créditos Elix. Por lo tanto, ya tendrías, al comprar 1050, tendrías 1250. Al comprar este tendrías 2600. Al comprar este tendrías 700. Por lo tanto, no tienen los suficientes créditos para comprar los materiales que cuestan mil. Así que, lo mínimo es esto. Y con eso, os compráis los materiales de paquete mediano y los dragmas, ¿vale? Estos dragmas. Ya está. Y se os queda el crédito en cero. Bien. ¿Qué pasa si os compráis el de 2400? Bueno, pues que mejora un poquito más. No es para nada necesario. Yo os recomiendo este, ¿vale? Que son 10 euros más. Totalmente os recomiendo este. Pero bueno, este la verdad es que mejora un poquito también la experiencia. ¿Por qué? Porque al tener 2400 más los 200 que ya tienes iniciales, que son 2600. Tienes para 1000 de aquí. Estupendo. Ya te quedan 1600. Otros 1000 de aquí. Ya te quedan 600. Y con esos 600 puedes comprar las tres cosas a la vez. Que cada una cuesta 200, 200, 200. Y dirá, ah, pues en total 600. No. Hay un paquete especial que te cuesta 400. O sea, 200 más barato. Por lo tanto, te compras ese y te sobran 200. Y los 200 te lo gastas en qué? En este no. Te lo gastas en dragmas, ¿vale? Porque este realmente vas a tener de sobra. Cuando tú te compras este te va a sobrar casi la mitad. O sea, de 300 te va a sobrar 100 de cada cosa menos de este. Que este la verdad es que cuesta bastante conseguirlo. Así que simplemente luego podéis vender todo esto, todo lo que os sobre por dinero de dragmas. Y ya está. Así que esa es mi recomendación. Pablo, me gustaría comprarme un equipo, no sé, un atuendo. Mira, atuendos no creo que sea muy interesante porque ya os dan atuendos y bastantes morones. Es más, os voy a enseñar el atuendo que tengo. Este es el atuendo con el que empiezas que está bastante bien. Pero si luego te equipas con un atuendo que hayas conseguido, pues por ejemplo tienes este atuendo. Que te lo dan, ¿vale? En una misión secundaria que por cierto tenéis en el canal secundario. Y como veis, mola bastante. Este es el que más me gusta de momento porque es el único que he conseguido. Pero, ojo, es que me mola más de los otros que te dan para elegir para comprar. Estos tres los tienes que comprar si te gustan. Y son una mierda para mi gusto. O sea, estéticamente me gusta más el que he obtenido de forma gratis. Así que me mola eso. Por otra parte están las monturas. Aquí hay un dromedario, ¿no? Y también estaba el unicornio. Que bueno, podéis observar que lo tengo yo justamente aquí. Me lo he colocado. Vamos a llamarlo porque, a ver, el unicornio molar, sí, mola, ¿vale? Aquí está, compañero. Fijaos que he hecho una estela. Lo que pasa es que hay un problema, ¿vale? Un problema que molesta bastante. Fijaos que ahora mismo no va muy rápido. Pero porque estamos en ciudad, ¿vale? En ciudad todos los animales tienen la misma velocidad. Así que simplemente te sirve un animal para ahora mismo. Ahora mismo ya va rápido. Pues supuestamente es una velocidad mayor. Fijaos. Vale, vamos a hacer ahora la prueba en directo para que lo veáis. Es una velocidad mayor que la que viene siendo, por ejemplo, el dromedario que te dan al principio, ¿vale? La primera montura que te dan, pues, es un poquito lenta, ¿vale? Vamos a ir para acá, pero tampoco es que sea súper lento. A ver, como veis, es más lento, ¿vale? O sea, uno se da cuenta, es la mitad de lento, puede ser. Pero vamos a ver, tampoco es para tanto. Además, podéis comprar este tipo de monturas. Por cierto, fijaos aquí en las manos, ¿vale? Que las manos, es más, vamos a... Fijaos que no está muy bien hecho porque supuestamente, no sé, tío, ahí porque tienes la cuerda la estás agarrando, pero luego si nos cambiamos, si nos cambiamos al unicornio, ¿vale? Como no tiene ninguna cuerda, pues, ¿qué va a pasar? Que quedas todo tonto. En serio, no me gusta nada eso porque fijaos cómo queda. Fijaos. O sea, no estás agarrando nada, pringao. O sea, ¿habéis visto? No me gusta nada. Además, parece que es como si estuviera sacando la espada. Así sí tendría sentido. Por lo tanto, no se lo han currado los de Ubisoft. No se han currado para nada la animación. Y queda bastante, bastante feo. Por cierto, como veis, es bastante rápido. Pero como digo, os podéis comprar caballos, caballos y dromedarios y de todo un poquito, pues, en tiendas que cuestan un poquito de dinero. Pero vamos, tampoco es que cueste algo exagerado, por lo cual, no está nada mal. Interactuamos aquí con este buen hombre y le damos aquí a comprar. Y como veis, a ver, no cuesta nada. A ver, costar cuesta, ¿vale? Costar cuesta bastante, pero ya me entendéis. Así que os compráis un caballo, por ejemplo, 5.000 y ya está. ¿Cuál es mi recomendación? Que no os compréis ningún caballo. Mi recomendación es que os vayáis aquí al árbol de habilidades y compréis esta. Que yo lo tengo pendiente, aunque no creo que la compre. Porque como tengo ya a este amigo unicornio, pues, es prácticamente igual de rápida. Aunque las aurigas son muy, muy rápidas. Por lo tanto, si ponéis esta habilidad, pues, luego la podéis comprar en los establos y llamarlas y demás como si fuese un caballo normal y corriente. Y es súper rápido. En serio, es muy, muy rápido. Por lo cual, eso es lo recomendable. Así que no, no tenéis que gastaros créditos de Elix en este tipo de monturas, ni tampoco de atuendos. Una vez dicho eso, tenemos también las armas, ¿vale? Uno pensará, bueno, Pablo, si me compro el paquete de armas que cuesta 550 y cada arma cuesta 200, pues, voy a tener todas estas armas, menos los arcos. Mira, fijaos cuántas armas hay. Pablo, podría venderla luego de comprarlas. No, no te deja el juego venderlas, ¿vale? Porque te tendrían que dar bastante dinero. Y no, no te deja venderlo. Ya lo ha pensado el maldito Ubisoft. Así que es una tontería el comprar ese paquete. ¿Por qué? Porque al final tú vas a utilizar cuántas armas, ¿cuántas? Vas a utilizar una, ¿no? O dos como mucho. Pues, si te compras dos, ya son 500. Si te compras una, son 200, 250. Lo mismo con el arco. Mi recomendación, si os sobra dinero, ¿por qué os habéis comprado a lo mejor el paquete este y yo qué sé? Y no habéis comprado los mapas. O a lo mejor algún loco se compra este, como fue mi caso. Pues, mi recomendación sería, ya, si lo habéis comprado, ¿vale? Pues, sería que os compraseis un escudo, perdón, un arco, sobre todo. Y también que penséis un poquito. Porque si os compráis un arma de dos manos, o sea, una en cada mano, no podéis llevar el escudo. Así que no os compréis este tipo de espada, que fue mi caso, y otro, y un escudo, que fue también mi caso. Porque no vais a poder usar los dos a la vez. Así que, importante eso. En cuanto a armas, no recomiendo comprar ninguna, porque realmente no hace falta. El arco, si acaso, como mucho, pero es que no, no hace falta realmente. En el juego ya vas a ir encontrándolas, y ya está. Además, la arma vas a tener que seguir mejorándola en cuanto tú subas de nivel. Por lo cual, te va a costar un montonazo de dinero. Te va a costar lo mismo que otra arma. Incluso a lo mejor te cuesta hasta más. Pero bueno, también tenéis armas con puntos de Unity, no, de Ubisoft, ¿no? No sé cómo se llaman, del Uplay, ¿vale? Así que podéis hacerlo también con unas armas. Pero ya digo que no es necesario gastaros esos puntos, porque conseguiréis unas cuantas armas. Y si no entienda, que tampoco están tan tan caras. Así que, nada, aprovechad mejor esos créditos, Telix, que tengáis de sobra, para comprar lo que viene siendo, pues, sobre todo, como digo. Y aquí finalizo ya los paquetes medianos, los dragmas. A ver, si al final habéis ganado mucho, pues compraros este, ¿vale? En vez de este, porque merecerá la pena. Pero ya está. O sea, uno de estos... Este es el más importante de todo eso, sin lugar a dudas. Y luego, pues, yo tiraría a dinero, a este, y ya está, ¿vale? Si os sobra. Si os sobra mucho más, pues a este, pero ya está. Así que, nada, lo dicho, espero que os haya gustado como siempre. Espero que apoyéis este vídeo con un buen like, puesto que me ha llevado un poco de tiempo el comprobarlo. Y como ya sabéis, no pongo anuncios en estos vídeos, en esto ni en ninguno, por lo cual no gano nada de dinero con ello. Así que, simplemente, es por hobby. Solamente quiero dejarlo así de claro. Esto no me ha patrocinado nadie, ni nada. Si fuese así, pues lo diría claramente. Por otra parte, tampoco estoy a favor de esta política de mierda que he estado diciendo todo el rato. Porque no lo estoy. Pero, ya que has entrado, has comprado el juego, y a lo mejor te lo quieres pasar más cómodamente. Pues entonces, se ve obligado a lo mejor comprar lo de los materiales. Simplemente eso. Y como no quiero gastar mucho dinero, ni yo, ni que también quiero haceros ahorrar un poquito, pues por ello, recomiendo que comprar para que así podáis ahorrar lo máximo. Así que, nada, espero que os haya gustado como siempre. Si os mola este juego, pues podéis verlo en el canal, en este canal, en el canal principal. Que estoy subiendo toda la historia completa, directamente al grano. Y las misiones secundarias las estoy dejando para el canal secundario. Así que, nada, lo dicho, espero que os haya gustado como siempre. Un saludo, y hasta más ver. Adiós. Por cierto, antes de despedirme, aunque ya me he despedido, os voy a recomendar algunas habilidades, ¿vale? Para que sean, o sea, que sean muy interesantes. Al principio tendréis desbloqueada la marca del águila, sobrecarga, y también llamar a montura. Muy bien, pues mi recomendación es que os pilléis esta en cuanto podáis, luego esta, y luego esta. Ya después, os podéis pillar esta, o la que queráis, ¿vale? Pero estas son las tres importantes ahora mismo que os costará, pues, unos cuatro puntos de habilidad. Así que, esa es mi recomendación, ¿vale? También mi recomendación, ya que aprovecho, ¿vale? Para terminar una cosita. Es que no os gastéis dinero en puntos de habilidad. Puesto que cuesta 300, y con 100 más, pues te puedes comprar todos estos mapas. Y, por ejemplo, el mapa de tumbas, pues, cada vez que vas a un sitio de tumbas, consigues un punto de habilidad. Y hay unos cuantos repartidos, o sea, que os merece mala pena comprar los mapas que otra cosa. Así que, nada, lo dicho. Un saludo, y hasta más ver. Adiós. ¡Sú! 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 ¡Gracias por ver!